¡Suscríbete al canal! Iba muy bien el negocio, era muy buena la merca, pinche gobierno tramposo, quiso tumbarle la empresa, pero el oso es mañoso y no hay quien lo detenga. Para algunos es amigo, para otros casi un dios, todos fueron testigos, ya se corría la voz, quitaron al osito bimbo, era muy triste el adiós. Aplicaron la estrategia y no tomaron en cuenta, todo se mueve con feria y al oso se le respeta, aquí anda pa' lo que se ofrezca, su amigo, su servilleta. Y otra vez, Oscar Cortés, ¡Fierro! El Chester y Antonio el Tigre, también el Francisco Pantera, mejor prefirieron rendirse, como el ganso de Marinela. Para algunos es amigo, para otros casi un dios, todos fueron testigos, ya se corría la voz, quitaron al osito bimbo, era muy triste el adiós. Aplicaron la estrategia y no tomaron en cuenta, todo se mueve con feria y al oso se le respeta, aquí anda pa' lo que se ofrezca, osito bimbo, su servilleta. ¿Cómo están amigos? Excelente tarde, excelente día, excelente noche, madrugada. ¡Qué bueno está este tema, no? ¡Qué bueno! Se llama El corrido del osito bimbo, en las servilletas pétalo, lo interpreta Oscar Cortés. Oscar Cortés tiene un canal de YouTube y Oscar ha subido otras rolas. Yo se los recomiendo mucho a Oscar, déjenme por aquí, por aquí lo veo. Bueno, Oscar Cortés, les voy a dejar en el buzón. Si es que el video no me lo tiran, acá abajo les dejo en el buzón la liga. Y si me lo tiran de tomos, vayan a verlo, porque hay un video que había puesto del osito bimbo y está muy bueno hacer el corrido del osito bimbo. Si el video está todavía en este video, entonces es que lo dejaron, lo permitieron, y abajo están los datos. Y si no está el video, pues vayan a verlo, porque por algo me lo tiraron. Está muy bueno, la verdad que está muy bueno, está muy divertido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Bienvenidos a la red de información digital. Un video más, suscríbase al canal, suscríbase, dele click a la campanita, like si le gusta, me gusta, la manita así para arriba. Dele, dele, dele. Y si no le gusta, pues ahí aguante. Ya que terminé el video, decídalo bien, si nos da un dislike o que no le gusta. Comparte el video si es posible. Vamos a platicar de esto, es un video muy rápido, pero no quiero dejar de que pase. En este anecdotario de la vida pública, de la vida, del acontecer diario de este país, que gracias a las locuras de la 4T, pues se llegan a ver cosas como esta, de que de pronto alguien decidió que hay que quitar a los personajes con los que se... las mascotas que se ocupan en la imagen, como imagen, perdón, institucional de ciertos productos. Y de pronto esta ley dice, no, pues es que los niños son más susceptibles de consumirlo porque ahí hay unos personajes que los atraen. Y para que no se consuma tanto, hay que quitárselos. Qué pinche vida tan aburrida, ¿no? O sea, la neta, está como las azucaritas en Venezuela. ¿Se ve usted que no son a colores? Son en color de cartón. Así el cartón, el cartón, el cartón, el cartón, como si fuera una copia fotostática de la caja original. Así son las azucaritas en Venezuela. Bueno, y donde llega a ver, porque... Uh, pa' que haya. Bueno, pues el Osito Bimbo, la revista, etcétera. Ah, por cierto, vamos a poner el cintillo de nuestro amigo. Vamos a poner el cintillo de nuestro amigo, que Marco Levario Turcot, a quien estamos apoyando, de la revista, etcétera. Todavía se pueden... Me estaba preguntando un amigo, oye, todavía pueden hacer los donativos. Sí, al contrario, ojalá. Ojalá y puedan seguir ayudando a Marco con el tema de su fondeo para su atención médica, que está delicado el tema. Entonces, sí, ojalá y puedan seguir fondeando a la revista, etcétera. Se los vamos a agradecer. Aquí arriba están pasando ya los datos. Movi ya la imagen y ahí está. Quieren apoyar ustedes a Marco, que es válido y es importante porque se apoya al periodismo libre. Y bueno, se vive de la publicidad o de alguien que quiera donar para que se continúe con este ejercicio periodístico. Y le va a servir muchísimo ahora para su recuperación. Bueno, de la mismísima revista, etcétera, tomo esta nota que se llama El Osito Bimbo. Osito Bimbo, héroe de la resistencia. Por lo pronto permite reírse del gobierno. Y si la neta, sí, está muy divertido porque lo que ocurrió es la verdad, algo que festejamos muchos. Lo que hicieron en Bimbo, no, wow. Ya de por sí a Andrés le trae ganas al Osito Bimbo desde la campaña. ¿Se acuerdan cuando acusó a la Bimbo de estar financiando la contracampaña de Obrador? Así que ya de por sí, ya de por sí ya la trae con el Osito. Y de pronto, pues se da esta ley que agarró a todos los por igual, pero El Osito Bimbo hizo algo genial. Y por eso la titula, etcétera, la revista, etcétera, como una pregunta. ¿Es un héroe de la resistencia? Ahora resulta que vamos a ser la legión de El Osito Bimbo. De hecho, aunque no lo crean, ya ando buscando mi playera de El Osito Bimbo. Aquí me la voy a poner. Nomás para que se encabrone el presidente. Y creo que me voy a poner la de El Osito. Me voy a mandar a hacer una de El Osito, una de Pancho Pantera. Todos los que quitaron de las portadas, me las voy a poner aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esta semana las redes sociales le dieron a un viejo conocido de muchas generaciones el papel de héroe. De aquel que, aunque no pueda derrotar al sistema, sí puede averiarlo, sí puede afectarlo. Y más en el orgullo de Obrador o en palabras de un tuitero, en palabras de un tuitero, perdón, lo hicieron el protagonista del Melapelan. ¡Ay, cómo se movió eso del Melapelan! Es el Melapelan más épico de la historia. El incomparable Osito Bimbo. Melapelan más épico de la historia. Es el Melapelan más épico de la historia. El Osito Bimbo haciendo el Melapelan en Mercadotecnia más épico de la historia. Y subieron ahí un tuitazo genial. Y ahorita se los muestro. Todo ocurrió cuando, en cumplimiento de los más recientes ajustes a la norma oficial mexicana 051, el Osito Bimbo desapareció de todos los empaques de los productos en los que estuvo durante décadas. Además, ahí va cómo evolucionó el Osito. Además, delgado el oso. Los internautas recordaron entonces que lo podíamos encontrar en una edición especial de las servilletas Pétalo, en lo que los mercadólogos llaman una alianza estratégica, y además descubrieron su cara en los hotkeys. En los hotkeys chiquitos que, ¡ah, qué buenos son, eh! Un pastelito bimbo se saltó la norma al colocar el rostro de su mascota. No era en el empaque, sino en el pan mismo. Pues sí, la ley dice en el empaque. No hay una violación a la ley. ¿Para qué no hacen las leyes más claritas? Y bueno, la serie de memes que han subido han estado geniales. A ver si se puede ver este. Déjenme ver. Miren, ahí está la del osito, la del pétalo. Estas servilletas se volvieron súper virales. Fue espectacular. Está el osito bimbo en las servilletas. El osito bimbo haciendo el melapelan en Mercadotecnia. Ahí está, miren. Ahí estaba el osito bimbo en las servilletas Pétalo. Y luego esta foto es muy buena. Fuck the system. El osito bimbo echando pelea. Bien, bien, por el osito bimbo. Regreso a la imagen original y ahorita seguimos mostrándoles más imágenes del osito bimbo. De verdad, hay que hacer el culto al osito bimbo. Este es el único que ha podido con Andrés Manuel. La razón del vínculo entre bimbo y las servilletas Pétalo es muy clara. Al menos para los mexicanos el producto más posicionado de bimbo es el pan para los sándwiches. Y cuando te haces un sándwich lo envuelves con una servilleta y la marca líder de servilletas es Pétalo. Esta marca tuvo el acierto desde hace muchos años de usar tanto para sus servilletas como para su papel higiénico como mascota a Poppy, un cachorro golden, suave y tierno junto con el osito bimbo. Poppy es una de las mascotas más queridas entre los consumidores mexicanos. Ese perrito es el que se lleva el papel de baño y se lo lleva por toda la casa. Así era el comercial. Aunque la edición especial de Pétalo se publicó desde octubre del 2020 en astuta previsión por parte de la marca, si no son nada güeyes, no fue hasta esta semana en que se verificó la desaparición del osito bimbo de sus empaques que se disparó el fenómeno celebratorio de la invencibilidad del personaje. Invencibilidad, perdón, aquí me estaba tapando, perdón, tenía el dedo encima. Invencibilidad, el imbécil soy yo, perdón, es la invencibilidad del que lo narra y la invisibilidad del personaje. Sí, qué invisibilidad. ¿Saben qué es lo verdad? Es que me estaba acordando de un tema. No me van a creer que cuando lo estaba leyendo, en serio, estaba pensando una cosa. Sí, creo que voy a ir a comprar unas. Yo nunca compro Pétalo. Voy a ir a comprar unas Pétalo nomás para estar jodiendo a Andrés Manuel. Voy a poner unas pinches Pétalo aquí en el programa. Nomás para que se encabrone el presidente. Y eso van a causar, eso van a causar. Las ventas de Pétalo se van a disparar. Oye, ya lo veo. Ya lo veo venir. Voy a comprar un chorro de Pétalo y las voy a acumular en mi bodega y las voy a vender por Mercado Libre. Se van a volver frikis. Claro que se van a volver frikis. Bueno, no faltan los que han publicado algunas cosas. No mames, el Osito Bimbo no es Pong. Ni resistencia contra el gobierno. Es un ejemplo de cómo las corporaciones se pasan por las normas gubernamentales y son prácticamente intocables. Esa línea es pliego, pero bonito. Eso está bueno. Esa línea es pliego, pero bonito. Ahí está. Ahí está, sí. Es inadaptado que puso eso. No, es héroe. Es la resistencia viva. Sí, sí, sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es la resistencia o no? Las redes se simbraron cientos de memes, miles de tuits y hasta un corrido han dado cuenta del hecho. Así es el corrido que pusimos al inicio. Y a grandes rasgos, los internautas se han dividido en dos bandos. Los que celebran la astucia del Osito y se sienten representados y los que se rasgan las vestidoras por semejante atrevimiento, que son los seguidores del presidente. Los que celebran ven a Osito Bimbo como una especie de héroe de la resistencia en contra de la cuarta transformación. No, este güey, el Osito pa' presidente. Neta. Mientras se deshacen en grandes carcajadas y los que están enojados opinan que se trata de un perverso representante de la mafia del azúcar al que no le importan nuestros niños. Un Ricardo Salinas disfrazado Osito, ni más ni menos. Y bueno, luego ahí vienen más tuits. Vamos a buscar más tuits que publicaron. Ahí está, miren el primero. Isma Nero. Comparte este Osito de la Suerte para que siempre resistas y nunca te dejes vencer. Con el cariño de siempre. Él es el Osito de la Resistencia. Es el Osito de la Resistencia. Claro que sí. Compartan, compartan el Osito Bimbo. Otro tuit. La criminal imposición del Osito Bimbo en distintos... ¡Es una vergüenza! Esta jugarreta de una clara muestra de la falta de compromiso de la mafia del azúcar. ¡Bájenle! Mejor comete un hotkeys. Están buenos. Están buenos. Están buenos. Ay, 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 ay. Se clavan, ¿no? Se cuelgan del mecate. En el medio de estas dos posturas se encuentran quienes de manera muy adulta llaman a la reflexión. Si el personaje pudo reaparecer en las servilletas o en otras modalidades es que hay vacíos legales que hablan de una deficiente labor legislativa. Si hacen leyes a lo pendejo. Perdón que lo diga así. Así. Pues es que ¿a quién se las estamos pidiendo? A los de morena. O sea, no rebuznan porque de plano, ¿eh? Bueno, y es verdad. Bimbo cumplió la letra a la ley. Que no es su intencionalidad, pero pues dijo yo, a ver, yo cumplo, cabrón. Dijeron, cero osito bimbo en los empaques y ha cumplido. Ha cumplido. Bueno, en los empaques de sus productos. Nunca dijo no te vayas a otro producto. O sea, no lo dijo. Este es el osito bimbo junto al perro. No tiene vergüenza, ¿verdad? Qué hueco me reía yo cuando la vi. Y bueno, este de los hotkeys. Ya la había visto con razón. No me caía el 20. Dije, ay, mira, qué loco. Se ve el osito en los hotkeys. Hasta después me cayó el 20 que era por eso. Y en una de esas van a ponerlo en todos los productos. Ya me imagino el pan tostado ahora. Van a empezar a hacer los empaques transparentes y van a poner el osito mismo, ¿no? Nomás para cabronar el gobierno. Como si eso fuera a resolver de verdad el tema de la diabetes infantil. O sea, si está de verdad preocupado el presidente, lo que debería dejar de gastarse el dinero del pueblo en sus obras estúpidas y faraónicas y meterlo a salud. Y en salud, en salud está previsto la prevención. La prevista, la prevención. Bueno, está incluido, está tomado en cuenta en los presupuestos de salud la prevención. Campañas, orientación, cómo combinar tus alimentos, entrar a hacer capacitaciones a la escuela, a los maestros, a los que están encargados de la alimentación de los chavitos. O sea, puedes llegar a muchos, a muchos compromisos. O sea, como si quitar al oso va a resolver la diabetes. O sea, con todo respeto, no sean idiotas. O sea, quitaron al oso y siguen comprando la misma. O sea, ya estás. Bueno, yo ni siquiera me había dado cuenta que ya no estaba el chesto chetos. Y, o sea, no, o sea, todo el mundo sigue comiendo lo mismo. No ha disminuido el consumo. Lo único que ha disminuido, o sea, que ha logrado disminuir el consumo, es la condenada crisis económica que hay en las familias por la pandemia. Es lo único. De ahí en fuera, si tuvieran el dinero y la movilidad de siempre, se consumiera igual todo. Todo. Y, bueno, si la ley no lo prohíbe expresamente, no está en falta. Aunque se pueden cuestionar, por supuesto, sus matices éticos. Sí, pero si no está prohibido. Lo que no está prohibido, está, pues, entendido que está permitido. Así de claro. Juan Burgos en su tuit dice, La legalidad en la que está basada el gobierno de Morena es tan frágil y simulatoria que hasta el Osito Bimbo pudo demostrar que no ven, es que les han dado una madriza. Y, bueno, los memes ya sabrán, ¿no? Ahí está una botella de bacardí con el Osito Bimbo, que no sé si es un meme. Y fue creada en 1947, la Bimbo, el Osito. Ha sido siempre la cara oficial del pan. Y, bueno, pues ahí está. ¿Quiénes más desaparecieron? Bueno, pues personajes icónicos como Melvin, el elefante, que ya de por sí les había costado adelgazarlo. ¿Quién más de ellos? Voy a rezar al Osito mientras. Déjenme ponerlo por aquí. Ahí está el Osito Bimbo. Pues desaparecieron Pancho Pantera. Pancho Pantera. Eso es más mexicano. Son unos imbéciles, la verdad. Chester. Chester. Chester toda madre. Lo podrían meter en otro tema y lo vas a seguir consumiendo. Bueno, pues lo que hizo la Bimbo es un precedente para que lo veamos con todas las demás marcas. Y de nada se resolvió entonces. O sea, de verdad que en Morena sí están, sí están, me preocupa mucho lo mal plan que son. Es demasiado odio al pasado. Demasiado odio al capital, a la industria. O sea, sí es cierto. Son productos que por toda su composición química y esto, pues sí, no, no. O sea, es comida chatarra y no deberían de consumirlo los niños. Pues ciérrenla. No más que den una alternativa de trabajo a estas empresas. La Bimbo, la Bimbo ya vende en China, pues. La Bimbo es un orgullo nacional de las pocas, casi estamos acostumbrados a consumir nada más cosas de importación. Y la Bimbo exporta a todo el mundo. En fin. Bueno, pues yo hasta aquí lo dejo. El héroe de la resistencia, sin duda, el osito, el osito Bimbo. Aquí lo dejo. Vamos a... Ya me voy, pues se me antojó un... Aunque no lo creas de verdad, mientras estaba haciendo el video, se me antojó un sándwich. Me voy a ir a hacer un sándwich. Cuídese mucho, soy su amigo Miguel Quintana. El troll, denle like. Si le gustó, si no le gustó, pues no le dé. Y yo lo veo en un siguiente video, como siempre, como siempre. Y aquí decimos, finalmente, que usted es el que tiene... Usted, usted, usted. Damita, damito. Es el que tiene, o la que tiene, la última palabra. Vámonos, los veo en el siguiente video. Vámonos, los veo en el siguiente video.